¡Revigo! 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 ¡Sí! ¡Igurto! ¡Venga! ¡Venga! ¡Revigo! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Aude! ¡Agritivo! La soledad Segura muchacha Triste Llora por tu amor En tu vida Segura la chica Arrepentida De su amida Sojecita En la vida En su ser En la vez enamorada Y yo quisiera En tu mundo Que existiera Solamente el amor ¡Revigo! ¡Salud, chicos! ¡Salud, salud! ¡Muy bien! ¡Y el público va a grigosa! ¡Sigue olhando, sigue gozando! ¡China pajita! ¿A dónde te has ido? ¿A dónde te has ido? ¿Quiere que te acerque? Pues oye ¡Ruby! ¿Por qué me dejas? ¿Por qué te vas? Ya, una más ¡Salud,ăn m! ¡Vamos! ¡Oh, mayi! ¡Salud, amayi! Y Dios Y Dios Y Dios De los cielos No podemos Y Dios Nunca más He llorado Pero ahora Yo aquí Que ella se fue Nunca más Volverá Que ella se fue Nunca más Volverá Volverá Arriba Chino Para mi gente De la papita Y de Medencia Y ¡Salud! Yo soy la Un chico Para mi charita Y hacemos Salud, salud Y 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